No me vengas a decir Que es invierno, en enero No me digas de correr Si no hay nada que ofrecer Hay un libro en un libro, en un libro, en un libro, en un libro Que dentro de poco vas a ver Un satélite invasor Un espejo Un reflejo Una sola imperfección Que es de todas La peor Hay un libro en un libro, en un libro, en un libro En un libro, en un libro, en un libro, en un libro Que dentro de poco vas a ver 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 En un libro, en un libro, en un libro, en un libro Gracias por ver el video.